La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Mensaje dominical. La Iglesia de Puebla se une para ayudar. Evaluación de la XV Asamblea Diosesana de Pastoral. Fiesta de San Judas Tadeo. Santo Jubileo. Vamos con la información. Desde la Catedral Angelopolitana, el pasado 31 de octubre, el Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, en misa dominical, pidió por todas las víctimas de la explosión ocurrida en San Pablo, Xochimeguacán. Pidamos de Dios nuestro Señor por todos estos hermanos que están sufriendo. Le pedimos a Dios nuestro Señor por todas esas familias cuyas casas fueron dañadas, por todas las familias que están ahorita desplazadas de sus hogares, por los heridos, si hubo decesos también, por quien haya fallecido. Nos unimos pues a la pena, al sufrimiento de estas familias que aquí en nuestra ciudad están sufriendo por una explosión de los ductos de gas que pasan por ese rumbo. Por ese motivo, la Iglesia de Puebla se une para ayudar a quienes necesitan apoyo emergente. Por indicaciones de Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, Arzobispo de Puebla, la Parroquia de San Pablo, Xochimeguacán, Cáritas de Ocesana y Banco de Alimentos, han estado llevando despensas y artículos de primera necesidad a los afectados. La parroquia también ha recibido apoyo de otras parroquias de la zona urbana de Puebla. Todas las parroquias de la ciudad de Puebla son centros de acopio. Si está en tus posibilidades a ayudar, se requiere de agua embotellada, ropa limpia y calzado en buen estado, cobijas y colchonetas. El pasado 3 de noviembre, en la parroquia de San Pedro Cholula, se realizó la reunión de evaluación de la XV Asamblea Diosesana de Pastoral, junto con sus asambleas eclesiales de diálogo por zonas pastorales. Para dicha evaluación se contó con la presencia del señor arzobispo Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, también Monseñor Tomás López Durán, el vicario episcopal de Pastoral el padre Andrés Torres, los vicarios episcopales territoriales, los presidentes de comisiones diocesanas, la curia arzobispal y los decanos. Como ya es tradición, el pasado 2 de noviembre, los fieles pudieron visitar la cripta de los obispos en la catedral para pedir por el eterno descanso de quienes fueron los pastores de la iglesia en Puebla. Esa cripta se encuentra debajo del ciprés del altar mayor. Ahí reposan los restos mortales de 13 de los 35 obispos y 6 arzobispos difuntos que han guiado la iglesia en Puebla. En este año, en que celebramos el Bicentenario de la Consumación de la Independencia, destacamos que en esa cripta están los restos de Monseñor Antonio Joaquín Pérez Martínez, firmante del Acta de Independencia. Del 28 al 31 de octubre se realizó el Santo Jubileo Circular de las 40 Horas en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Volcán. Se contó con la participación de los diferentes grupos de apostolado y de la feligresía de la parroquia. Los temas que se abordaron fueron la vida, los jóvenes, la familia, los enfermos. El día 30, el señor arzobispo presidió la Santa Misa en la que invitó a los feligreses a vivir a la cercanía de Dios y al misterio de la Sagrada Eucaristía como centro de todo lo que somos y hacemos. Renovó además el nombramiento a 10 ministras extraordinarias de la Sagrada Comunión. El pasado 28 de octubre celebramos la fiesta de San Simón y San Judas Tadeo, siendo este último uno de los más populares entre los fieles católicos. En fe de esto, la parroquia de San Judas Tadeo, que es dirigida por los padres siervos de Jesús, llevó a cabo una gran fiesta durante todo el día, en el que participaron los diferentes grupos parroquiales de forma organizada y cuidando todas las medidas de sanidad. Una de las actividades fue una feria vocacional, en la que invitaron a jóvenes a reflexionar sobre el llamado que Dios tiene para ello. El embajador extraordinario y plenipotenciario de Rusia en México, Víctor Coroneli, su familia, los cónsules en México y su comitiva visitaron la Santa Iglesia Basílica Catedral de Puebla, siendo recibidos por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, con ocasión de la inauguración del Consulado Honorario de Rusia en los estados de Puebla y Tlaxcala. Juntos recorrieron importantes espacios de la catedral, así como la Sala Capitular, la Sala de los Gobelinos, la Sacristía y la Capilla de los Chavos. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la Iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.